Los tiempos todavía no han cambiado Ser humano malvado para toda la eternidad Malditos fanatismos que lleváis al exterminio A toda forma de vida que no entra en vuestro plan Malditos fanatismos que lleváis al exterminio Malditos fanatismos que lleváis al exterminio Las palabras desvenenadas Enviadas por el vivo Satanán Opaque carisma desastros Que nunca nadie haya podido encaminar ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!